Uno de ellos es la concentración horaria de los docentes, para evitar esto del docente taxi que ande en distintas escuelas. Otro de los ejes es la reforma del régimen académico, especialmente atendiendo a que la repitencia no está logrando ni que aprenda más el chico, ni retenerlo en la escuela, sino al contrario, lo que está ocasionando es que el chico se va de la escuela secundaria, abandona sus estudios para hacer otras cosas, como trabajar en el mejor de los casos y en otros a veces delinquir. También en otro de los ejes es trabajar por proyectos, cada institución tiene que elaborar un proyecto institucional del aprendizaje, donde tienen que participar todos los docentes de la institución, elaborando ese proyecto y de esa manera no hay un cambio curricular, pero sí un cambio de estrategias de enseñanza para bajar los mismos contenidos básicos que va a tener, como los tiene actualmente toda la nación, que tenemos que dar determinados contenidos para poder desarrollarlos de otra manera. Y nosotros tenemos un 73,42% de promoción, casi un 27% de nuestros chicos repiten, de ese 27% un porcentaje vuelve al sistema, la deserción interanual es la que nos preocupa, que es cuando perdemos alumnos a lo largo de los años, o sea, empiezan 100 alumnos y terminan 50, la secundaria efectivamente, entonces es ahí donde tenemos que hacer foco, y eso se observa también en el crecimiento del nivel de adultos. Ya en Mendoza estamos trabajando con un proyecto de Aula Step, que se llama, para justamente estos chicos que repiten, que fracasan en el sistema común, para que hagan la secundaria, como ya he repetido más de una vez, la idea es hacer la secundaria en cuatro años, con módulos de aprendizaje, donde no se habla de repitencia, sino del avance en función del ritmo de aprendizaje del alumno. ¡Gracias!